muy bueno todo eso parece mucho que la pantalla de pc 4 y bueno como veía ha salido la actualización una actualización perdón de punto 50 de playstation 4 bueno ocupa 300 megana más ahora no contar cosas creo que también trae la que ya por fin podemos activar porque ya por fin saldrá cuando se conecte un amigo y tal vale bueno sin más depresión me despiste ya sabéis poner la play 4 y actualizarlo porque acaba de salir una actualización y bueno también estoy cargando los juegos de zombi que también ha salido un pc gratis vale bueno pues nada suscribirme canal si no lo estoy comentando favorito nos vemos en el próximo vídeo adiós